Se entregó 400 nuevos planes techos al sector de Sutiaba y los barrios de la zona norte del municipio de León como parte de la restitución de derecho impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dirigido por el comandante Daniel Ortega. Pues me siento alegre porque el gobierno primero dio, gracias a Dios, después el gobierno, pues que por él tenemos este techo que nos ha regalado hoy, gracias a Dios, pues que Dios les siga dando más ideas para que los ayude a los podres. ¿Y en qué va a utilizar ahora su plan techo? Bueno, voy a ponerlo en el techo de la casa. ¿Y cómo estaba su techo antes? Sí, bastante malo. Porque ya me ha ido todo parchudo. Me siento tranquila. Y le doy gracias a Dios, pues, que Daniel Ortega se acuerda de los pobres. Ahí está en el suelo. Cabe señalar que las personas que forman parte de este programa fueron seleccionados por la misma población en asambleas que se realizaron en los diferentes barrios. Los propietarios del plan techo fue la comunidad, fue el barrio el que decidió. Se hizo una asamblea por barrio, se hizo una asamblea por cuadra y fueron ellos los que decidieron. Se levantó un listado donde las personas vinieron y escogieron a las personas que iban a hacer beneficios. ¡Ando ríame, ando ríame! Juventud Sandinista lo que hizo fue ir a verificar si en realidad esa persona que escogió el barrio o el reparto necesitaba el plan techo. Y en este momento, pues, como siempre, Juventud Sandinista está a la vanguardia y están en la entrega del plan techo del municipio de León. 400 familias van a ser beneficiadas este día y 400 familias que el comandante Daniel y la compañera Rosario, pues, le están restituyendo el derecho y que día con día las familias nicaragüesas, en especial las familias leonesas, van a irsele restituyendo sus derechos poco a poco. Las personas se mostraron muy agradecidas con el gobierno por esta iniciativa que ha venido a mejorar las condiciones de vida de todos y todas los leoneses, informó Sulvania Silva, Red de Comunicadores León.